Bueno, no quería tomar la agenda de ustedes, les toca a ustedes ahora, quiero venir más bien a oírles, no tengo mucho que hablar, hablar demasiado, oír demasiado, dos veces la tenemos perdido, tres veces la ganamos, por una cabeza, como saben ustedes. Usted en general lo sabe, fue una reafirmación de cosas que ya sabemos, en el centro de los combates hoy está el modelo neoliberal y las fuerzas antineoliberales, hasta fuerzas que salen del gobierno, supuestamente por la izquierda, se reubican a la derecha y asumen el modelo neoliberal, demostrando que esta es la contradicción insuperable de nuestro tiempo. Incluso las fuerzas de ultraizquierda no se constituyen como alternativa, porque no se ubican alrededor de esa contradicción. Hubo de todo, era para el que Hindo Soliano escribiera una novela, porque hubo avión tumbado, hubo de todo. Hubo el ex ministro de Cardoso, ex presidente del Banco Central, que sería ministro de Economía, tomar posesión el primero de enero, hubiera ganado la oposición, que dijo, una sola perda, voy a decirles, la economía brasileña no crece porque el salario mínimo es muy alto. Bueno, y Lula fue el gran personaje de la campaña, no apareció más, solo que Dilma, pero Fernando Enrique Cardoso, habiendo cedido un cuadro económico de su gobierno, la campaña de Marina y el otro la campaña de Aérez Nélez, no apareció ni una vez en el programa de la oposición. Por el rechazo que se merece, y se merece. Entonces, eso ya significa la herencia. Si fuera una contraposición de los gobiernos de UGT al gobierno de Cardoso, pasaría lo que estaba pasando antes de tumbar el avión, se ganaría en primera vuelta, por cuarta vez seguida. Ahí se tumbó el avión, el avión fue tumbado. La caja negra fue encontrada y no grabó nada. Por primera vez en la historia de la humanidad, de los transportes aéreos. No fue una mala maniobra del piloto, el avión cayó en llamas, dicen los testigos, entonces algo habrá explotado ahí. Después, como hace cualquier delegado de policía, ¿quién gana con este crimen? Y segundo, ¿quién tiene antecedentes de tumbar aviones en América Latina? ¿Quién tiene dirigentes que no están de acuerdo con Washington? Entonces hay indicios muy claros, y eso cambió la campaña, tuvo efectos hasta el final. Para resumir, ¿cómo un gobierno que ha transformado socialmente el país más desigual de América Latina, más desigual del continente, más desigual, tuvo tanta dificultad para ganar? Por una razón fundamental que usted conoce muy bien. Los gobiernos del PT no han avanzado en nada en la democratización de los medios de comunicación. Ese es el tema fundamental. Y ellos hicieron una campaña partidaria muy fuerte alrededor de dos temas, que son los temas de la derecha argentina y latinoamericana. Primero, el terrorismo económico. Creer que una inflación de los 6%, una de las expresiones cliché de la prensa brasileña es descontrol inflacionario, 6% al año, todos los aumentos de salario fueron por encima de los 6%. Cardoso entregó a Lula, inflación con un 12,5%. Pero usted sabe, la reiteración, va a un supermercado, con esos programas televisivos, y pregunta a la señora, ¿el precio del tomate está más alto o más chico? ¿Usted compra más o menos con 100 pesos que compraba? Es impresionismo, ¿no? Al punto de que, cuando Dino finalmente superó a Ese O'Neill en la recta final, la revista principal de la oposición en Beja, anticipó su número, que saldría el lunes, no anticipó, anticipó la portada del número. Como partidos de oposición que son, hicieron agitación y después propaganda, hit-pro, como se dice, ¿no? Porque sacaron la portada y tapizaron el país con la portada, diciendo, Lula y Dino lo sabían. Vaya a saber que lo que sabían, una supuesta de, después no aprobaron nada, tuvieron que retractarse, etc., pero a ese punto han actuado y el gobierno, casi se perdió toda la acumulación, las transformaciones hechas por no haber democratizado los medios de comunicación. Que ahora finalmente el gobierno, no va a lograr aprobar nada en ese congreso, que es más conservador, pero va a aplicar reglas constitucionales que prohíben oligopolio y monopolio en los medios de comunicación. Basta con eso para desarticular la fuerza enorme que tiene. Pero veremos, lo que ganamos es el derecho de seguir adelante, de mejorar, eso es lo que hemos ganado. Cuando están por perder, no damos cuenta la importancia que tiene Brasil, que tiene el modelo interno en Brasil, el precio que el pueblo pagaría con un viraje, ese economista de la oposición, por ejemplo, aunque el candidato decía que iba a mantener los programas sociales, todos los programas sociales, a punto que alguien le preguntó, ¿y por qué cambiar de gobierno? Pero su economista decía, va a quedar muy poco de los bancos públicos. No se hace política social, por lo menos allá sin banco público, para hacer llegar a 60 millones de personas la tarjeta para recibir mensualmente a las dueñas de familia, a la mujer de Bolsa Familia, en la caja económica, los bancos ni están. Y si estuvieran cobrados, los precios de mercado interno. Entonces era una contradicción clara, y eso se explotó muy fuertemente, y uno de los puntos de ello, que el terrorismo económico se deshizo. Al final, ya 10 días antes de la segunda vuelta, una encuesta de fuera de San Pablo demostró que la gente no creía más en ello. La gran mayoría de la gente, incluso los que votaban por la derecha, creían que la situación económica era buena e iba a mejorar. Que la inflación estaba bajo control, que los salarios seguían aumentando. Aunque estamos en pleno empleo, 4% de desempleo, que mejora todavía más el empleo. Las noticias son así. El peor septiembre en empleo. Se crearon solamente 121.000 empleos. Eso está terminando. Pero así, siempre se han manipulado. Eso se deshizo. Pero el denuncismo de la corrupción, eso que se hace en todos los países, eso queda. Queda una marca determinada, la disputa del sector de clase media. Pero no es solo eso. No es sobre determinadas observaciones. Y puedes preguntar lo que quieras. Fue un poco polarización de pobres y ricos. Muy claramente, la gente que más mejoró socialmente, en cualquier lugar del Brasil, vota por Dilma. Claramente. El nordés, más del 70%. Porque el nordés es lo que más ha cambiado. Era una tristeza el nordés brasileño. Ahora es una alegría. Impresionante lo que ha cambiado. No solo económicamente. Cardoso no ha creado ni una universidad. Lula, que no llegó a la universidad, ha creado 30 universidades públicas. Cinco en el nordés. Todas las cinco universidades nuevas creadas en el nordés son fuera de las capitales. Imaginen que sin fin de transformación, es la segunda región con más estudiantes universitarios en Brasil. Ahora, es cierto que San Pablo se volvió el feudo de la derecha. Antes era el nordés. Porque eran abandonados y controlados por la derecha. El mencionado, Fernández Cardoso, dijo Los del PT no son pobres. Son mal informados. No leyeron sus obras. Pero mal informados. Cuando esa población pobre del nordés votaba con su aliado de la derecha, era bien informada. Ahora que tiene acceso y vota en contra de su participación. Esa es la posición de las élites. Pero lo grave es que una candidatura como es Sio Neves, que al inicio estaba derrotada, después de las transformaciones con la aparición de Marina, etc. Terminó teniendo 51 millones de votos. 48% de votos, etc. Eso es grave. Significa que probablemente un 30 millones de esos son gente pobre. Que mejoró de vida, que todos no mejoraron. Entonces hay una disputa. El gobierno ganó por las políticas sociales, pero perdió la disputa y la opinión pública. Es el tema más importante de futuro. La desesperación de la derecha es que tuviera expectativas de victoria. Estaban repartiendo ministerios. Estaban diciendo ¿qué es lo que va a cambiar la política exterior brasileña? Entonces era Alianza para el Pacífico, todo eso. Tratado Libio Comercio con Estados Unidos. Marina Gobernaría con los buenos, con la gente buena. Así dijo, voy a crear una comisión para buscar la gente buena. Que a lo mejor no estaba a su alrededor, tenía que buscar donde estaría. Pero ya había varios candidatos de la gente buena, etc. Y nos dimos cuenta la importancia que tiene Brasil. Más todavía después de los acuerdos de los BRICS, que es un esposo de nueva geopolítica internacional, de un mundo multipolar, etc. Entonces fue una disputa muy muy dura del tamaño de lo que estaba en juego. Y el susto es enorme. Como estoy diciendo a los amigos, cuando no terminan de cruzar la calle casi fue atropellada. Hay que se dar cuenta de los riesgos por qué pasó. Y cuando no se ponía la cabeza en la almohada pensaba los daños que pasaría en Brasil y las consecuencias internacionales impensables a un cierto momento. Pero ganar la desesperación de ellos es que ahora no tiene más alternativa, pero no tiene claridad. Ya derrotados anteriormente, algo, etc. Y el fantasma de que Lula vuelve en 2018. No han atacado. Salva, salud, la portada de Bella nunca han atacado Lula a lo largo de la campaña. Entonces eso lo ahorraba. Es Dilma que tiene problemas. Lula condujo bien, pero Dilma no sé qué cosa, no sé qué cosa. Entonces ese fantasma lo tiene con razón. Pero ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. Corazón, raza, creatividad. Y que tengan una gran campaña con un final feliz, con emoción, como el que tuvimos. Entonces, a disposición si quiere plantear algo respecto a Brasil. ya, muchas gracias. Bueno, Emil se puso a disposición. Si quieren hacer alguna pregunta. ¿Vacá? Sí. ¿Vacá? ¿Vacá? Sí.